Es de manual. Un tipo cumple 40 años, entra en crisis y llega a mi consultorio. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en agarrar el auto, irse al medio de la nada, para manejar rápido, pero rápido, rápido. Ven acá por la parábola, podemos darnos cuenta que el paciente hizo catarsis por un conflicto con su hijo adolescente. Bueno, a ver, Quintana, yo le había mostrado una imagen y usted me dice lo primero que le viene a la mente. Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Sugiero hacer trompos en zonas desérticas. Un trompo por cada conflicto. El trabajo, un trompo. Tu equipo desciende a la segunda categoría, otro trompo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. No, sin registro no lo puedo atender y lamentablemente no. Le dije que mantenga la velocidad. Así esta terapia no va, ¿eh? Ojo a la línea amarilla, ¿eh? La está pisando y sin fracción. Bien. Por ahí estamos, Germona. Respire, respire, respire profundo. Acaricia el tapizado del cuero. Eso. Acaricia el tapizado. Recuerde que es un auto deportivo. Eso, recline el asiento de a poco. Usted padece el síndrome de punto muerto. A ver, repita conmigo. Primera. Primera. Segunda. Segunda, Carmona. Bien. Sexta. Sexta. Ve que se puede, Carmona. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna. También le cambió la vida a muchos hombres.